En esta zona estamos cultivando 600 familias que venimos siendo beneficiaria de lo que nos están apoyando con el cacao. El proceso que llevamos es cambiar de copa a los árboles que son improductivos por material que sea productivo y de buena calidad. Tratando los árboles de cacao, haciéndole el manejo, poda de rehabilitación, poda fitosanitaria, maleza, se recibe un buen resultado. Que es una alternativa para un proceso de vida y de futuro. Incluso es un trabajo viable, se vende a cualquier hora, en cualquier lugar. Es un producto alimenticio, bueno para la vida, para la salud. Entonces, ¿por qué no hacer ese trabajo? La verdad, hablamos de casi un 80% que son mujeres, somos muy poquitos hombres, dos o tres nomás que somos, más no somos, el resto son las mujeres que han hecho un desempeño de dedicación, de arranque, de empeño, de constancia. Pero hemos estado ahí haciendo la fuerza y de verdad que es sorprendente nuestra mujer campesina de acá de Tumaco, que tiene ese perrenque, esa fuerza para mantenerse firme. ¿Qué es lo que ha hecho? Yo te la lo que quiero decir. Coincre番ek.